Con el inicio de estas jornadas que se van a desarrollar en todo el año, divertirte pedaleando para chicos de entre 6 a 12 años. La idea fue ir a buscar a los barrios, a los chicos de los barrios, trasladarlos hasta el polideportivo para que algunos que no conocían tengan la posibilidad de hacerlo y empezar a acercarse a este deporte que es el ciclismo, con la gente de tránsito que nos dio una charla educativa sobre la bicicleta con las medidas de seguridad y cuáles son las condiciones para poder transitar en la vía pública de manera correcta. Algunos juegos didácticos, en ese sentido, para que los chicos aprendan. Y después vamos con dos referentes del ciclismo, como son Leandro Ponce y Diana Morettini. Vamos a hacer una recorrida por la pista para que los chicos conozcan lo que es la pista del ciclismo, que entiendan cómo se debe también venir a hacer ciclismo al polideportivo, entendiendo para qué sirven las líneas que están marcadas, por qué la conciencia por el casco y demás. Guille, la municipalidad sigue haciendo cosas por la cultura, por el deporte y también, en este caso, por los chicos de todos los barrios. Sí, de ella. Bueno, buenos días. Gracias por estar acompañándonos. Y, bueno, en este caso, con el área de deportes y, bueno, trabajando con la gente de los barrios, tratando de acercar a los barrios y de, bueno, socializarlos y de poder integrarlos y de poder que tengan la igualdad de oportunidades en todo, ¿no es cierto?, tan sea en el deporte como en cultura, como en educación, como en todo. Así que, bueno, apoyando, ayudando, colaborando en lo que se puede hacer y siempre sumando actividades y, bueno, nuevos proyectos para desarrollar esto, que tenemos tan lindo el salto como es el polideportivo y todos los deportes, ¿no es cierto?, en este caso, con el ciclismo. Pero después, aportando también la idea de tránsito, de poder hacer algunos juegos didácticos, como decía bien Cecilia recién, para que aprendan a manejarse los chicos en nuestra ciudad en bici y, bueno, así estaríamos previniendo un montón de accidentes y corrigiendo y modificando y mejorando mucho lo que nos cuesta el tema del tránsito en nuestra ciudad. Así que, todo sirve, todo, bueno, va a aportar para que podamos vivir en una mejor ciudad, en un mejor tránsito, en mejores deportes de todos y, bueno, trabajar, hacer. La idea es hacer y siempre es mejor hacer si los chicos se están divirtiendo porque le meten más garra, aprenden de otra manera y, como estamos viendo, lo están pasando muy, pero muy bien. Sí, es una certeza que los chicos aprenden jugando, así dicen. Y me parece que es la mejor manera, así, de hacerlo de manera recreativa, que todos tengan la misma posibilidad de poder venir y acceder a una jornada como esta para compartir entre todos los bares y los chicos que se han acercado porque, bueno, han venido chicos de toda la ciudad, digamos. Así que, bueno, contenta y con ganas de seguir haciendo jornadas a lo largo del año. La próxima va a ser cerca de, bueno, la última semana de febrero, tenemos pensado. Y después, en marzo, va a iniciar un taller de ciclismo gratuito para, bueno, todos los chicos que quieran venir a aprender a hacer este deporte que, bueno, quizás no es tan popular como otros, pero vale la pena aprenderlo. Así que, invitamos a que se acerquen a la dirección de deportes a, bueno, a pedir información de todos estos nuevos proyectos que estamos emprendiendo, entre todos. Les queremos agradecer todo lo que están haciendo por los chicos de nuestra ciudad y realmente es para que los motive este marco a seguir haciendo este tipo de actividades porque la respuesta es óptima. Sí, la verdad que no, los agradecidos somos nosotros por, bueno, por todos los que colaboraron para que esto sea posible y la gente de desarrollo social también que nos cede las viandas comunitarias para que al cierre de la jornada podamos compartir entre todos. Y, bueno, se va a ir cada chico con su medallita significativa que, bueno, eso va a hacer que se sientan invitados para una próxima vez.